Hambrientos por tu presencia, Cristo, Cristo. Sedientos de tu gloria, Cristo, Cristo. Lombrientos por tu presencia, Cristo, Cristo. Sedientos por tu gloria, Cristo, Cristo. Con gran expectativa entramos en tu gloria, Cristo, Cristo. Sin dudas y temores, vengo a tu presencia, Cristo, Cristo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu gran expectativa Entramos en tu gloria Cristo, Cristo Sin dudas y temores Vengo a tu presencia Cristo, Cristo Hoy, hoy, la hora te do Tu visitación Tu visitación Y hoy, la hora te do De tu visitación De tu visitación Y hoy, la hora te do De tu visitación De tu visitación De tu visitación De tu visitación Gracias por ver el video